Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio no serán cancelados ni aplazados por la amenaza del brote de coronavirus surgido en la ciudad de Wuhan, en el centro de China, y que ha causado hasta el momento 1.363 muertos y más de 60.000 personas contagiadas, afirmó el comité organizador. El presidente de la Comisión de Coordinación del Comité Organizador, John Coetz, dijo que el brote de coronavirus es un problema inesperado y que las autoridades de los Juegos demostrarían más tarde que se tomarán las precauciones necesarias para los atletas y otras personas que viajan a Japón. Los Juegos Olímpicos de Tokio se celebrarán del 24 de julio al 9 de agosto. El Comité Organizador y el Comité Olímpico Internacional discutirán también los preparativos para los eventos de maratón y caminata que se trasladarán de Tokio a Sapporo, en el norte de Japón, debido al calor extremo esperado en la capital japonesa este verano.